...de Fundiva Negra. Hoy estamos con Rictus Ardónico, el humor en el género negro. Lo primero que voy a decir es que Fernando López, que era uno de los invitados, que vive en Córdoba, hoy no pudo venir porque las aerolíneas están de paro, así que le suspendieron el vuelo. Nos acompañan entonces Alejandro Ocón, el señor Goldman, Mariano Sánchez y la señora Miriam Molero. Señorita, igual. Tiempo de Valientes, de Cifrón, que ya tiene una década larga, creo, la película. No sé si hoy se animaría a escribir una escena así. Una escena de Pulp Fiction con guión de Tarantino, que es donde el tipo charlándose a vuelta pisa en un bache y le huele la cabeza al compañero. Y esto último es un fragmento de la serie Justify, que cuenta entre sus guionistas a Elmore Leonard, que es el creador de la serie y un ícono del género negro y del humor dentro del género negro. Históricamente el género negro se vale del humor. Hay muchos autores que para narrar lo indecible hacen uso del humor, como Westlake, como Higgins, como todos los que nos acompañan hoy en la mesa. Tengo unas páginas que mandó Fernando López, pero como somos muchos, no sé si voy a ser a tiempo a leerlas. De última las subo en la red y después les digo dónde las pueden buscar. ¿Quién quiere empezar? Mirá cómo te miran todos los hombres como diciendo las damas primero. Yo dije que íbamos a hacer un cuadro musical, porque era yo la única con cinco hombres. Entonces pensé que se me cumplía el sueño de Roxy de Chicago. ¿Viste que Roxy sueña? Como está en la cárcel y sueña con su propio número, dice Roxy. Y de pronto dice con un bailarín. Y después dice no, con dos. Y estoy soñando con cinco. Como Roxy, no nos tirés a nosotros un tiro como Roxy le tira. Muy bien, qué obra espectacular. Igual si te dan cuatro porque yo me caigo enseguida. Bueno, bueno, podés fallar, podés fallar. Si quieren arranco, sí. Bueno, mirá, Molero, tal vez muchos en la sala la conozcan como periodista cultural, pero acaba de sacar una primera gran novela que se llama El rapto, en donde realmente utiliza herramientas del humor para narrar cosas muy feas. Vamos adelante. Es verdad, es verdad. Como no me hiciste una pregunta, gapciosamente, voy a explicar. El humor en El rapto es un recurso que vino solo. Inicialmente a mí me interesaba primero escribir la novela para un profesor de semiótica que tuve y al que quise muchísimo, con el que trabajé un montón, que me abrió la puerta un mundo mental, que es el de la semiología, y que justamente falleció este año, pero bueno, llegó a ver la novela. Bueno, el segundo punto era que quería meterme con la iglesia, con algunas cosas que no me gustan de la iglesia y que no le gusta a la mayoría de las personas de la iglesia, que es cierto afán por los niños que tienen. Y el tema es que me di cuenta de que con la excusa del protagonista, el semiólogo, podía meterme con muchas ideas naturalizadas en la sociedad, pero que si las pensás un segundo y medio, solamente un segundo y medio, te das cuenta de por qué estás diciendo esto, por qué estás pensando esto. Entonces este tipo, que en la vida real tenía esa capacidad de todo el tiempo de construir lo dicho, me permitía acceder a ciertos mundos dentro de la novela. Ahora, yo sabía que era un plomazo hacerlo como de una, que tenía que dar a la novela un esqueleto que fuera amable. O sea, para hablar de cosas complicadas de manera fácil, de cosas difíciles de manera atractiva, tenía que ponerle una estructura que fuera llamadora. Entonces pensé en el policial. Porque el policial es un género que no tiene techo para mí, ¿no? Es un género donde puede entrar todo. De hecho, la novela negra, la crítica social, es una parte muy importante. Y después vino la comedia. Porque además me di cuenta de que escribiéndola también necesitaba lo que los franceses llaman soup up de security, que es la válvula de escape. O sea, la posibilidad de reírte de vez en cuando te permite respirar, cargar energías y poder seguir adelante. Así que, de alguna manera, como bien dijo Amian, el humor en el rapto es un recurso. Es un recurso como también es el policial, un recurso, ¿no? Para hablar de otros temas. Del mismo modo, está todo el tiempo solapada. La tapa de la novela es un palimpsesto que no es otra cosa que lo que vemos. Un palimpsesto, por ejemplo, en un cartel de publicidad de la calle, cuando está el de arriba arrancado, se ve algo de abajo, arrancado, se ve algo abajo, arrancado, se ve algo abajo. Es decir, la capa sobre capa de papel donde uno ve como la historia de todo lo que viene narrado. Entonces, como que de alguna manera en el rapto está el humor que esconde la capa del policial, que esconde la capa del análisis semiótico social de los lugares comunes, que esconde la capa de la iglesia, que esconde la capa de la pedofilia, digamos. Eso sería un juego de capas. No sé si estuve bien. Este es perfecto, Miriam. Una capa. Una capa. Muy bien. Y ahora ustedes, viejo. ¿Seguis vos? Dale. Alejandro Conn tiene la novela... El show de Denis Tolva. Es una novela de género negro con mucho humor sobre el mundo de la política. Pero hoy viene del mundo de... Vos venís del mundo del cine. Vos venís del mundo del cine de la tele, digamos. Es la primera novela que escribo. Miento. Es la primera novela que publico. Es la segunda que escribo. Escribí cuatro, pero es la primera que publico. Es la segunda en orden. El show de Denis Tolva es el nombre de un programa de televisión. El show de Denis Tolva, como bien dice el título. Seguro, aunque es tangencial en la novela, pero la novela básicamente trata de un asesor de la política, uno de estos tipos en las sombras que manejan negocios de la política, que ha ido a depositar a Suiza su primer millón de dólares que ha ganado de negociados sucios. Solo que cuando está en pleno viaje se entera que el segundo negociado que estaba armando le hicieron una cámara oculta y le está esperando toda la cana en esa isa. Y está pensando cómo se tira de ese avión para no llegar a la Argentina nunca. Esto es el cuento de la novela. Y es muy gracioso porque mientras yo escribía esto, yo trabajo bastante con Sebastián Borstein. Hemos trabajado en tiempo final y hemos escrito algunas otras cosas. Él estaba haciendo un cuento chino. Y juntos hicimos la última película que se llama Koblik. Y nos dimos cuenta que inconscientemente lo que hacemos es tirar gente de los aviones. Porque en un cuento chino se cae una vaca que es el determinante cosa. En Koblik se tiran personas. En la época de la dictadura son los vuelos de la muerte. Pero me quedé pensando cuando hablaba de esta mesa de humor y lo negro. Esas cosas que están como en el inconsciente colectivo de los argentinos. Hoy pensaba esta novela de Quique Ferrari, que de lejos parecen moscas. Y esta otra, Teoría del Zamparo, de Van Breden. Las dos empiezan con un tipo que abre el baúl y encuentra un fiambre en el baúl. Y tienen caminos distintos. Uno es un político conocido, otro es otro tipo. Pero acá nadie se copia a nadie. Vivimos en Argentina y estamos familiarizados con este tipo de cosas. Y están apareciendo. Y así como pensaba esta coincidencia, yo vengo del mundo de la tele. Y cuando pensaba en el humor, digo, nosotros, los que nos gusta el género negro y que le ponemos humor, en definitiva de que no estamos riendo. Del sexo y de la violencia, como nos estábamos riendo recién mientras habíamos otras imágenes. Cosa que se ha vuelto complicada hoy en día. Adcribo al primer comentario que hizo Damián. Yo tengo una hija de 18 años. Si le contara a los tangos que me hacen matar de la risa, pienso en amablemente, que le da 34 puñaladas a la mujer cuando viene, o Viaba, que Rivero dice, le metió tantos aplausos que parecieron noche de gana en el Colón. Se hace difícil de... Y el género negro es esto. Es sexo y violencia de lo que estamos hablando. Y pensaba... Cuando hablo con ella, y encima, bueno, es súper militante de toda la cuestión feminista divina, es como que me quedé pensando, wow, me dio miedo de volver a escribir libremente para que cuando me lea mi hija, ahora, ¿no? En televisión he trabajado de todo tipo de cosas, desde mucha ficción hasta realities, programas periodísticos, y hay algo que es tremendo, que tiene mucho que ver con la charla de hoy, que es la repetición de la tragedia, que como todos sabemos, viene en farsa, ¿no? Ya sabemos que históricamente ha pasado de sí. La repetición de Eva Perón fue Isabelita y de vino en farsa, digamos. Y así pienso en un montón de cosas. Y pienso en las veces que en un noticiero hemos ido a ver una tragedia de las más horribles que se puedan imaginar, y alguien da testimonio en cámara e inmediatamente dice, che, no tengo tarjeta, lo tiene que decir de nuevo. Y aquella emoción original se desnaturaliza y uno lo ve y se caga de risa después en la edición, porque la persona hizo el esfuerzo por demostrar lo mismo que estaba pasando. Y una cosa que es trágica, se vuelve comedia. Para contarles una breve anécdota, yo trabajaba en el programa de Juan Castro Caos, y me acuerdo una vez que armamos una nota muy policial, que era el siguiente. Un reportaje a una persona que había sido violada por un tipo que estuvo nueve años en cana, por un lado, y por otro lado el reportaje del tipo que acababa de salir, y lo cruzábamos en la isla de edición. Bueno, a mí me tocaba hacer el guión de edición. Tengo que ver todos los crudos. Juan Castro va caminando con esta mujer, donde cuenta que el tipo la encerró, la tuvo nueve días encerrada, la violó, ella tuvo que decirle que estaba poco más que enamorada para que el tipo le diera un poco más de rienda y se pudiera escapar. En un momento determinado, la mujer, emocionada, dice, ese hombre me robó lo más sagrado de mi vida. Con el editor nos miramos y pensamos en la dignidad, el honor, pero Juan Castro, que era muy perceptivo, le hace esta pregunta y le juro que es literal. ¿Estamos hablando de la cola? Con el editor nos tiramos al piso y dijimos, no, por favor, ¿cómo le preguntaste esto? La mujer entregaria nos dice, estamos hablando de la cola. O sea, es así, es de cruda, y con esa crudeza ahí aparece el humor y frente a este tipo de cosas, cuando vamos a la ficción, nos quedamos cortos siempre, o sea, esto nos gana todo el tiempo. Me acuerdo que yo también escribo de teatro y había hecho una vez una obra donde en realidad era un abuelo que violaba a la hija y tenían otro hijo y yo jugaba con la doble filiación, digamos. Como decir, bueno, si no nos podemos llevar bien como abuelos, llevémonos bien como con la otra. Este era el juego de humor negro. Me acuerdo que se lo comenté a mi analista y me dijo, mirá, me trajo una nota, me dijo, en la India, no sé, ¿dónde era? En la India había una mujer, un matrimonio joven que no podía tener hijos y querían alquilar un vientre. ¿Cuál alquilaron? El de la madre de la chica. O sea, que la abuela tuvo al hijo. Digo, la realidad siempre está delante y con una gota de humor, sobre todo en un género como este, que se vale, como bien dijo Damián, de todo esto. Bueno. Mariano Sánchez, debutó el año pasado en las librerías con un Renault 12 de Otro Planeta y se dedica al cine también. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es difícil, ¿no? O sea, Dami prometió que le íbamos a robar una sonrisa cuando compartió el flyer en Facebook y me puse a pensar lo difícil, ¿no? Que es robar una sonrisa. ¿Cuánto más fácil sería que robar una lágrima, no? Porque en general todos nos emocionamos más o menos con las mismas cosas, ¿no? O sea, la muerte de un ser querido, no sé, el final de Corazón Valiente. En general más o menos nos moviliza lo mismo, pero para reírnos, no sé, yo me río con Cha Cha Cha, mi papá se ríe con Olmedo y Porcel, mi mamá con Leloutier, no sé, y tengo un amigo que se ríe de la gente que se golpea. Pero es difícil a veces, y además tiene en el arte, en el arte en general y en la literatura en particular, tiene menos prensa, ¿no? El humor en general, o sea, como que en el género negro, sobre todo, por más que Dami nombró algunos casos ejemplares, cuando hablábamos en la puerta decíamos, es difícil a veces también encontrar casos, a veces de humor, sin caer en la parodia, sin caer en la sátira extrema, porque justamente también para la crítica, en general lo sordido, lo oscuro, lo trágico, como que está mejor visto, tiene mejor prensa, no son muchos los casos en los que se animan a usar el humor. A mí me pasó, cuando estudiaba en la facultad, nada, empezaba a consumir películas, viste, coreanas o películas rumanas de 5 horas, cuando estudié cine, y nada, el primer corto que hice era un pobre señor mayor que se me daba encima, digo, estaba todo mal, y después uno empieza, empezás a consumir otras cosas, empecé a leer a B.O.I., empecé a mirar a Carpenter, empecé a hacer taller con la ISECA, y ya empezar a tomarte las cosas en serio después de hacer taller con la ISECA, digo, es bastante difícil. Después empecé a hacer taller con Leo, empecé a escribir ahí, con la I, iba más a escucharlo a él, que no, con Leo Yola, sí. Con la I, digo, era más intimidante, no te invitaba tanto a escribir, trataba de hacerlo, pero era complicado, y empecé a escribir mi primera novela en el taller de Leo, y luego una novela negra, que es inédita ahora, me pasó lo mismo, digo, la segunda es la publicada, y es una novela negra que se llama Visitante, y la empecé a escribir, empecé a llevar los capítulos al taller de Leo, y vi que los chicos en el grupo se empezaban a reír, ¿no? Y era como de cosas que yo tal vez a priori no había escrito con esa intención. Entonces era, bueno, se están riendo de mí, se están riendo un poco de la situación que se generaba entre los personajes, de los diálogos, y empecé a notar que había ahí como un sentido del humor, como algo inherente ahí, que estaba, y lo empecé a trabajar de manera un poco más consciente, en esa novela, que como decía, entraría dentro del género en cuestión, y en la siguiente, que es la que se publicó el año pasado con Evaristo, que además si quiere una novela de ciencia ficción, de alguna manera, hay un robo, pero es de un auto, y el tema es que el auto lo roban los extraterrestres, entonces, digo, no entraría dentro directamente del género policial, aunque hay policías. Pero bueno, nada, me pasó eso. Yo lo que trato de hacer con el humor, trato de usarlo, digamos, de manera natural, que se integre dentro de la trama y de los diálogos, que no tenga forma de gag, que no se esté el pie esperando el remate, sino que de alguna manera pueda ir dándose de manera natural por cómo son los personajes, por cómo hablan los personajes, y que no se note la costura, digamos, del autor tratando de hacer reír a la gente. Como que siento que cuando pasa eso, o se termina cayendo en la parodia, o termina generando un efecto contrario, y prefiero más el humor situacional, o el humor de diálogo que tan bien hacía Leonard, como... Porque, nada, Leonard es uno de mis escritores preferidos y de referencia, y es Justify, no tengo más que palabras de recomendación. Hay una escena que no la mostró Nico, pero el tipo en un momento, o sea, el sheriff, el policía, lo caga palos a uno, lo deja tirado en el piso, y antes de irse saca una bala del arma, se la tira así con la mano y le dice la próxima va a ir más rápido. Y en general, digo, y el personaje como que, o sea, es canchero, se hace el canchero, pero sobre todo es por su forma de ser y se deriva de su forma de ser, y a eso me refiero con el humor tratado de manera, digamos, natural, integrada, me parece que funciona mucho mejor que cuando se hace de manera explícita, buscando la risa del espectador de manera consciente. Y yo nada, creo que es adicioso, digamos, es... Para terminar la anécdota de Justify, que es una excelente serie, el mafioso agarra el arma, la bala esa, y la planta en una escena de crimen, o sea que le sale re mal el chiste al muchacho. Yo después quiero decir algo de Justify. No, pero primero quiero escuchar, estoy muy ansioso de escuchar... Al señor Goldman. No, 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 vamos por... Yo tengo paciencia, tengo paciencia. Yo tengo ansiedad. Vamos, maestro, a donde usted quiera. ¿Vos sabés que con estos reflectores? Estuve a punto de confesar dos veces, porque parece que estoy en la comisaría. Yo estoy de acuerdo con ambos, o sea, yo creo que el humor en una novela tiene que ser de los personajes y no del autor. Me ha pasado de haber puesto un chiste que dije, qué varo, qué hermoso chiste, me encantó. Lo leía tres, cuatro veces y me reía. Pero cuando lo leía todo junto, decía, no tiene nada que ver con el personaje. Entonces lo tenía que sacar y dejar que los personajes hablen. Cuando uno escribe, por lo menos desde mi punto de vista, los personajes son los que mandan. Yo voy atrás de ellos tomando notas, les alcanzo un café, lo que sea necesario. Pero son los que llevan la trama. Son como los actores, pero independientes del director. ¿Qué puedo decir? Por ahí no estoy de acuerdo en una cosa. Yo creo que el humor sí tiene buena prensa. Por eso nos tenemos que bancar a tanta gente en televisión, en noticieros, en programas de variedad, tratando de hacerse los graciosos. Y realmente yo los miro y digo, y ahí es cuando cambio de canal. Al primer chiste cambio de canal. Hacen un chiste acá y vuelvo a cambiar de canal. O sea, es como que el humor es sinónimo de inteligencia, diría. Lo cual no es necesariamente cierto. Y el humor tiene que ser una cosa, pienso, natural y tiene que desnudar algo. Tiene que ser el reflejo de algo interno de la persona o algo social. O algo que uno descubra a través del humor. Pero un chiste, un chascarrillo así nomás por querer quedar bien con el espectador, a mí personalmente no me gusta. Hablamos un poco del gran Jacobi, que se acaba de publicar ahora en España. Sí. El gran Jacobi, bueno, el último chiste del gran Jacobi es una novela sobre el holocausto, cuyo personaje central es un humorista judío alemán, que triunfa en la República de Weimar en el cabaret Barbarroja. Y después suben los nazis y el tipo está muy contento, porque dice, uy, esto me dan argumento para seguir haciendo mi comedia, mi humor político. Y después se da cuenta que no es nada gracioso lo que pasa cuando termina el nazis. Y la historia sigue, por supuesto. En el Jacobi tuve ese tema. Él hacía, o sea, a mí a veces me venían, algún periodista me preguntaba, ¿pero usted hace humor con el holocausto? ¿No? Pronunciando el ceño. Yo como soy de origen judío tengo permiso para hacer humor con lo que quiero. O sea, nadie me puede decir nada. Pero yo le decía, no, no, yo no hago nada de humor con el holocausto, al contrario. Todo lo que describo es realmente trágico. El que hace humor es el personaje que es humorista. Y que tiene que ver, todo lo que ve, lo tiene que revestir de humor para poder defenderse de esa realidad. Él lo menciona, ay, esta neurona, en el libro El hombre en busca del sentido. Víctor Frankl. Él menciona que estuvo en un campo de concentración y había mucho humor porque la gente necesitaba defenderse de lo que estaba viviendo. Y justamente eso es lo que un poco reflejo. Cuando está en el campo de concentración, él tiene sus shows también. De otra manera, mucho más trágico, mucho más autodestructivo que cuando está en Berlín. Pero creo que el humor es una forma de verse uno mismo, de aceptarse uno mismo y aceptar la realidad. Es tomar un poco de distancia para poder asimilar todo. El humor y el llanto son las dos caras de la misma moneda, pienso yo. Durante mucho tiempo e incluso todavía, yo creo que somos un país marcado, un país marcado por el humor, sobre todo por un tipo de sentido del humor, que es el grotesco. Me parece que el grotesco está presente en buena parte de las obras de ustedes y en buena parte de todos los argentinos. Esa onda, el humor de Quino, que es como ese humor devastador y desolador, que en realidad es eso, es el rictus sardónicos. ¡Qué mal que está todo esto! Me gustaría hablar de eso, del grotesco en la vida cotidiana y en la literatura. ¿O con, por ejemplo, que está asintiendo? No, no, no. ¿Quedás registrado? No, yo hablé bastante de eso. Por haber tenido que trabajar en algunos reality shows, también, entre otras cosas, para parar la olla. Frente a este tipo de cosas aparece lo que se imaginen delante de uno en un casting, por ejemplo. Y un poco esto que les voy a contar ilustra eso. Inocentemente le pregunto a alguien una vez, me dijo, ¿cuál es tu horizonte en la vida? ¿A dónde querés llegar? ¿O qué te gustaría ser? Y me acuerdo esta respuesta porque fue clave. Me dijo, yo quise ser como Leo Fariña, me dijo un chico de 25 años. Me dije, pero está en Cana, le dije, Leo Fariña. Me dijo, sí, pero ¿sabés las minas que tiene, la guita que hizo y qué sé yo, los coches que tiene? Pero, insisto, está en Cana, Leo Fariña. Importa, me dijo. No quiero entrar en temas políticos, pero a veces pienso, el mismo plan económico con los mismos protagonistas. ¿Por qué podía ser otra cosa distinta a lo que está pasando? Entonces, ¿cuál es el extrañamiento y por qué se llama Cambiemos y por qué compramos este tipo de cosas? Bueno, no nos une el amor sino el espanto, digamos, frente a estas cosas. Yo todo el tiempo me río con esa expresión, como decís vos, sardónica, porque, sinceramente, es como una repetición de repetición de repetición y no lo puedo creer. Yo lo tengo nomás, no tengo nada que decir. Vos tenías una pregunta sobre Justify. No, una pregunta no, una protesta, mirá. Pero igual me quedé pensando en lo que decía Alejandro en lo que había dicho antes. Hoy estoy yo también. ¿Señal algo? No, Goldman, Goldman. Con el tema de los personajes, yo no creo en la vida de los personajes autónomamente de uno, porque, como dijo una vez Fontana Rosa, qué suerte que tienen esos autores que escriben y dicen no, el personaje me pidió, me dijo, fui, a mí no me dicen nada, si yo no los muevo, dicen, no hacen nada. Entonces es un poco, me parece que esa es la cruel verdad. Pero sí que hay una, tiene que haber un campo ideológico, en términos literarios, quiero decir, una verosimilitud, un verosimil que se construya dentro de la propuesta. Si vos escribís que te roban el auto los extraterrestres, tiene que haber naves, porque si no, ¿cómo se movieron? Hay cierta consistencia que tiene que haber de acuerdo a las reglas. Y entonces creo que, como decía también Sánchez antes, el humor, a mí me gusta, a un grotesco, en cualquiera de los términos que se construya, lo disfruto más, y de última creo que me gusta construirlo, en términos también que sea consecuente con lo que estás planteando, que no sea forzado, que no sea ese chiste fuera de lugar. Por ejemplo, en el rapto hay una escena a la que yo llegué de la siguiente manera, hay una persecución, las dos personas que buscan al semiólogo que ha sido raptado, que son una vieja amiga y el hijo del semiólogo, en un momento de la novela llega al punto en que tienen que perseguir a dos monjas que saben que si las persiguen ellas van en una van vieja, y si las persiguen creen que van a llegar a algún lugar. Y entonces venía la persecución, que yo la pensé por Santa Fe Cabildo, de Barrio Norte hasta Núñez. Pero son dos monjas, pensé, ¿cómo van a hacer? Bueno, vos no puedo hacer una persecución en velocidad. Es posible. Entonces lo que pensé es la persecución, que es la anti-persecución, porque las monjas iban a 20, y cuando ya veían que hace mucho que estaba el semáforo en verde, medio que frenaban porque se iba a poner en amarillo. Entonces el punto era que el perseguidor estaba todo el tiempo tratando de no pasarlas, porque no había manera, ¿no? Y en un momento uno de los personajes se pone nervioso y dice, tengo ganas de bajarme y preguntarles a dónde van, así yo llego primero. Pero digamos, esto del grotesco, ahí hay un grotesco, que son esas dos monjas manejando una van vieja, yendo hacia un destino, pero respetando la señal de tránsito a rajatabla. Lo que quería decir de Hermann Leonard, polémica, es lo siguiente. Es que primero que Hermann Leonard no es el creador de Justified. Hermann Leonard es el inventor, exactamente, que es un genio. Leonard escribió dos cuentos, en uno es un... no, escribió un cuento con el personaje de Rylan Givens, que es el que inspira el primer capítulo de la serie, Fire in the Hole, vos sos un fanático de verdad, Fire in the Hole. Y después es un personaje que está metido dentro de otra novela que se llama... Pronto. 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 Ya está. Buenísimo, porque yo no me acuerdo de los nombres, pero se acuerdan de todo. Y Rylan Givens, en las novelas de Hermann Leonard, es lo que nosotros diríamos un pajuerano. Es un Marshall pajuerano al que lo engañan todos. Lo que pasa es que el genio de... Timothy Oliphant. No, Graham Shost. Graham Shost. Perdió, perdió. Perdió, perdió. Tomó ese cuento y lo convirtió en Justified. O sea, Timothy Oliphant le dio el cuerpo a ese Rylan Givens, que es otro Rylan Givens. Pero esto es mucho más interesante todavía. Sobre todo por algo que dijo Alejandro Conte, por la hija. El tema es que después, con el éxito de la serie, Hermann Leonard escribe una novela que se llama Rylan Givens. Pero esa novela, que después es tomada por Graham Shost para alguno de sus capítulos, en realidad es una novela que es muy inferior a la serie. Los personajes son muy esquemáticos, son muy machistas, las mujeres están desdibujadas para tu hija. Y si bien Hermann Leonard es como un genio escribiendo, tiene una economía. Estaba muy viejo también, ya se estaba moviendo. Sí, por eso digo, pero permanece la economía. Pero es de otra generación. No tiene el vuelo que le dio Graham Shost, que dividió los personajes de Elmore Leonard, que eran muchos masculinos, uno. En vez de tomar un solo personaje masculino, malo, algunas partes de esa novela Givens que escribió Leonard, las tomó, pero los dividió. Entonces generó a una mala, la gorda, que maneja... Max Bennett. Max Bennett. Ahí está. Esa amiga de NicoNico la conoció. Ahí está. Bueno, y entonces genera como un nivel de perversión y de delicadeza en la serie que no está en la novela de Elmore Leonard. Eso tenía para decir polémica. No, está bien. Yo creo que los escritores, o las artistas en general, son un poco esquizoides, que es a dos centímetros de esquizofrénico rabioso. ¿Qué quiere decir esto? Lo característico del esquizoide es la proyección de distintas partes de la personalidad de uno. Esos son los personajes. Si bien son independientes de alguna manera, en el fondo no lo son. Son partes nuestras que se conjugan. O sea, no es que un personaje sea... no tenga nada que ver conmigo y que haga lo que quiera. Lo rajo, si bien se hace algo así. Son las partes nuestras. Y interiormente, inconscientemente, los conjugamos para que oren casi autónomamente. No es realmente 100% autónomo porque son partes nuestras. Pero eso es lo que pasa con nosotros. O sea, en la neurosis tenemos esa proyección y lo que hace la terapia es reintroyectar todas las personalidades para integrarlas. A nosotros los escritores no nos conviene. Nos conviene seguir así, neuróticos y artísticos y, por lo menos, tener una neurosis con prestigio. Perdóname, pero es muy real lo que decís. Sí, de verdad. Porque no les pasó alguna vez que le preguntan cuál personaje son ustedes o cuál... Y ve si soy todo. A mí no vino nadie a dictarme la parte de otro. O sea, en el fondo, vos te pones en la piel de cada uno. ¿Madame Bogalí? ¿Quién es Madame Bogalí? ¿Quién es Madame Bogalí? ¿Cemois? ¿Cemois? Bueno, yo. Sí, ya sabemos. Vos también, Goldman. A propósito de la novela y humor en el holocausto, como te dijeron los periodistas, mientras hablabas pensaba en la película La vida es bella, ¿no? Donde lo mismo le preguntaron, obviamente, al actor, ¿te podés reír de esto? Y, en realidad, cuando uno ve la película, ni siquiera trata de la holocausto de la película. Es una película sobre la paternidad. Entonces, es gracioso porque, digamos, son esas capas que vos decís que van apareciendo, sobre todo eso, o por lo menos para mí. Es una de las películas que las recuerdo como un tema que me es muy afín, y por eso la recuerdo, la película, y supuestamente trata de esto. Y no. Todo el tema de la holocausto está muy en flu. O sea, y es más, vos lo ves, y si aplicás el rigor del histórico, no tiene nada que ver, nada. Pero es una anécdota que se toma para, no es linda historia, no es linda historia, paternidad, como decís vos. Yo quería agregar algo en relación a lo que dijo Eduardo recién, al tema de la distancia con los personajes y la cercanía de los personajes. Y que a veces, muchas veces, para buscar el humor, en muchos casos, como que uno se aleja, a veces, digo, algunos autores se alejan de los personajes, y esa distancia, o sea, desde esa distancia buscan el humor, ¿no? Tal vez, y a veces, digo, y es un riesgo que se corre también cuando uno busca el humor, tal vez a veces estar mirando medio de arriba a los personajes, y como riéndose de lo que les pasa, y tratando de acomodarlos, digo, también me pasó en el primer capítulo de la novela, que es el protagonista de otro planeta, le escribe una carta de amor a su auto, ¿no? Entonces era como, digo, tratar de ser gracioso, pero sin estar riéndose de un tipo que ama a su auto, pero el tipo realmente ama a su auto, y yo probablemente amaba mi moto, digo, o algún otro artefacto que tenga en mi hogar. Pero bueno, nada, digo eso, a veces la búsqueda del humor se da desde una toma de distancia, a veces mirando con sorna a los personajes, y es medio fulero también de eso, ¿no? Porque a veces genera el humor, pero por un efecto involuntario a veces. Pero eso es medio, parece que es un humor fallido, no sé si. Sí, sí, totalmente, eso sí. Pero lo que ocurre también, y sobre todo dramáticamente, todavía más que en la literatura, o en la literatura misma, es que lo que para el protagonista es una tragedia para el que lo lee de su humor. Es decir, esa es la distancia, porque digo, uno va por la calle, y un tipo se cae, pisa una banana y se caga de risa, y para el tipo se quebra una costilla, pero cayó de una manera tan aparatosa, yo digo, cuando uno está escribiendo, decís, la verdad es, realmente el tipo está viviendo un drama, o como ir a los ingleses, un drama a doble velocidad, se termina en hacer una comedia, pero es así, digamos, vos estás escribiendo, como decías, desde el personaje, claramente. Cuando te reís alguien que se cae, vos estás escribiendo desde una distancia, en que no ves al tipo que se cayó, ves la cosa cómica, pero el sufrimiento no lo ves, cuando ves el sufrimiento no te podés reír. Tengo una pregunta, ¿cuál es mi copa? Yo tome siempre de esta, no sé. Para venir a esta mesa, vos sabés que estuve releyendo algunas cosas, pero de lo que más me sorprendió, porque hace un montón que no leía, y uno cree que se acuerda y no se acuerda de un pomo, que se me dio por agarrar a Soriano. Y pensé, digo, porque, bueno, triste, solitario final, pero donde él mezcla más thriller es en el Ojo de la Patria, donde el personaje es un espía, un espía internacional, pero argentino, ¿no? O sea. Y verdaderamente me di cuenta de por qué me había olvidado de él y a su vez por qué me gustaba tanto, y es que hace un humor que es todo lo contrario al lapstick, es todo lo contrario al humor subrayado. Soriano, yo creo que era como el Buster Keaton de la novela, porque toda la novela está escrita con una sobriedad, con una seriedad, y todo lo que dice en ningún momento está pensado como señalándote el camino de la risa. En algún momento a vos te explota en la cabeza toda la situación que te está planteando, pero en ningún momento hay un fondo que es risible, digamos, pero en ningún momento se propone, ya digo, como Buster Keaton, es decir, tiene esa cara de seria, ¿no? En su literatura. Lo grotesco que somos, justamente es el punto de partida. Y lo mismo también con Sasturain, manual de perdedores, arena en los zapatos. Bueno, manual de perdedores, si vos te lo pensás, un minuto y medio, manual de perdedores es un jubilado, no sé si lo conocen, manual de perdedores. Bueno, es un jubilado que siempre tuvo el berretín de ser detective. Es un jubilado, sí, pero de origen vasco, ¿no? Es chenique, y él, para hacerse más anglosajón, se hace decir etchenaic. Y se convence a un mozo gallego de un bar que se llama Antonio no sé cuándo, que es Antonio García, pero tiene un nombre largo, dos apellidos, no sé, pero lo convierte en Tony García. Y si vos te pones a pensar, yo en el momento que lo leí no me di cuenta, pero si te pones a mirar bien, es el Quijote. Es exactamente el Quijote, ¿no? Y el tono también, el Quijote es mucho más hilarante, mucho más comedia, tiene hasta más slapstick. Pero el tono también está mucho más cercano al que sería de Soriano, ¿no es cierto? Donde hay cosas que pasan, si vos te reís, es cosa tuya. ¿Qué pasa en un momento como el que estamos transitando, donde la corrección política es tan furiosa? ¿Qué pasa con el humor y qué pasa con el género negro? Yo me tomo la trago. No traje. Es complicado. ¿Cuál es la otra pregunta? Es más complicado que el humor en el holocausto, te diría hoy en día. Está más hipócrita. Agarren los micrófonos así que han registrado. Perdón. No, digo que es más complicado que lo que comentábamos de hacer el humor en el holocausto. Es difícil, realmente es difícil, porque más allá de que uno se ría de ciertas cosas, no es ciertas cosas, solamente la forma es lo que lo convierte en risueño, pero es tan violento lo que pasa con el tema de la mujer tan violento que es difícil, porque mientras hacemos una broma de esto, mañana aparece un horror más horroroso que el de ayer. Una chica de 10 años, violada, empalada, cortada. O sea, el horror es enorme, todos los días parece interminable eso. Una chica violada a los 11 años que no la dejan abortar y pipipi, pipipi. Entonces es muy, muy, muy difícil. Pero hay un problema de la literalidad que me parece que es a lo que apuntaba un poco Damien también, ¿no? Sí, no estaba hablando solo del tema de género, o sea, sino de cierta corrección política furiosa que me parece que termina obturando incluso el pensamiento crítico. O sea, que el humor me parece que muchas veces funciona, sobre todo en la narrativa social, como disparador de puertas de, ah, mira esto. Y si obturamos el humor, obturamos ciertos corrimientos, es como que, bueno, nos quedamos en... Hay una novela de Philip Roth donde un profesor dice, negro como el humo, y un alumno le hace un juicio, bueno, es muy divertido lo que pasa, digamos, de un... La mancha humana. Exactamente. Esa, una que se... Ah, bueno. Pero digo, yo comparto lo que vos decís. Creo que hay temas y temas, ¿no? O sea, hay temas y temas. Otras cosas no, pero yo toqué uno que, digamos, lo vivo muy de cerca porque les conté al comienzo y porque sí, porque vivo acá y por lo que veo. En otras cosas, comparto plenamente. Sí, creo que es un... Hay momentos, ¿no? Como todo. Nosotros hemos podido hacer chistes de la dictadura pasados los años, digamos. A veces cuando estás en carne viva es muy difícil. O cuando hay mucha gente en carne viva. Es más difícil. Pero yo, como línea general, sí creo que el humor debería permitir cualquier cosa. Deberíamos permitirnos reírnos de cualquier cosa. Me hiciste acordar a una película de Woody Allen, creo que Maridos y Esposas, en donde un personaje interpretado por Alan Alda, justamente hace de chanta televisión, frívolo, y en un momento define el humor. Él dice, el humor es tragedia más tiempo. O sea, nosotros hoy nos podemos reír del Imperio Romano, hasta de los cristianos tirados a los leones podemos hacer chistes, pero no nos podemos reír de cosas más actuales, porque falta tiempo para eso. Hay algo de cierto en eso. No me puse a pensarlo demasiado, así que lo largo acá, pero no sé. Pero me parece que tiene algo de cierto. Podemos reírnos de... Veamos la película La vida de Brian. Brian hace humor sobre la crucifixión. En esa época no voy a hacer imposible, pero hoy podemos ver la película y divertirnos, aunque es un tema incluso bastante serio, bastante controvertido. Sí, yo no tengo mucho tiempo, le aviso. Si fuera mil, bueno. Pero más o menos es así. Sí, yo creo que tiene algo de razón. Es cierto. Habrá que esperar dos mil años para reírnos de muchas cosas. No, no tengo nada inteligente. Yo tampoco, nunca tuve algo inteligente. Preguntale por qué el Renault 12, porque está bueno el tema... Yo ya estoy coordinando. Preguntale, pregúntale. Yo le iba a decir a la gente que si alguien quiere incomodar a los invitados, pueden hacer sus preguntas. Un tema del humor que me parece interesante en la construcción es la sutileza de solamente desviar unos grados. Desviar unos grados. O sea, lo que podría ir de A a B, vos lo desviaste unos grados y al principio no se nota que está desviado, pero a medida que avanza, si es consecuente con ese inicio, se desvía. Y eso es como lo de Chennaik, ¿no? Ya al principio ya ese pequeño desvío te marca todo. El Renault 12, una de las cosas que más me gustó de tu novela, es que el tipo tuviera un amor tan profundo por un Renault 12. Porque, o sea, pensalo, un Renault 12. Sí, yo tengo que confesar algo. Yo no sé manejar, para que lo sepan. Sí, la moto sí, pero no sé manejar auto. Pero bueno, justamente es paradójico un poco eso. Pero bueno. Sí, lo tenía que confesar en algún momento. Confío en su discreción. Pero bueno, nada. Me pasó en realidad, sí, me imaginé. En su momento la novela se escribe como para una colección palp, digamos, con ese espíritu. Entonces estuve leyendo bastante palp. En general, en las novelas palp muchas veces les secuestraban a las mujeres de los protagonistas y se las secuestraban unos monstruos interplanetarios y demás. Y este tipo, su mujer, es el auto, digamos. Entonces lo que le secuestran es el auto y él lo vive con esa intensidad porque es el amor, digamos, más profundo que él tiene. Claro, pero no es un yaguar, ¿entendés? Eso ya es gracioso. Pero bueno, el tipo en Capilla del Monte a lo que pudo acceder era al Renault 12. El amor no tiene límites. No, acá no tiene piso. Yo me enamoré de un fitito. Pero no tiene piso acá, es el tema. No tiene piso acá, no el límite para arriba. No, pero... No, pero el género. Empezó como en Pac y es de violencia de género porque se robaron a la mujer que era el auto. Es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, nada, eso. Nada, me pasó también después hablar con gente que, no sé, o de encontrar en foros del club de Renault 12 en España que estaban hablando del libro que tal vez no lo habían leído pero habían escuchado el título y ya esto lo tenemos que leer. Lo que pasa es que lo que es hermoso de un Renault 12 de otro planeta es justamente lo gracioso es que si el tipo tiene un Porsche a uno no le llama la atención que el tipo esté desesperado porque se lo afanaron. ¿Se entiende lo que digo? Si el tipo tiene realmente un auto valioso pero eso es lo maravilloso y lo que es humorístico. Ni siquiera es un escarabajo que es como de colección. Es un Renault 12, me encanta eso. Pero si no hablas de amor a un auto es como que la marca del auto queda por fuera es todo lo que proyectás en el auto. Yo conocí a un amigo que amaba su fitito pero lo amaba. O sea, le pasaba el trapito. ¿Viste como el papá de Mafalda? Que cuidaba el cochecito así. El Citroën. Y bueno, todo lo que vos pones en el coche ¿Qué importa si es un Volvo? O sea, es un humilde... No sé. No sé, no se me ocurre. Renault, gracias. Yo conozco dos marcas de autos y me pierdo. Por eso a mí novia siempre manejan dos marcas. Sí. Álvaro, a vos. Qué difícil que es... Escuchan. Hacer humor, ¿no? En la novela negra sobre todo porque todos los colegas, compañeros que están hablando hoy somos porteños, quizás todos los que estamos sentados acá. Estaba pensando, escuchando una referencia que hizo Miriam a un escritor del interior, la Fontana Rosa, que es Rosarino. Humor en novela negra argentina, quizás hay que ir a buscarlo al campo. Estaba recordando un escritor de corrientes que se llamaba de allá a la gauna que inventó un policía, Don Fruto Gómez. Eran cuentos... Era un comisario. El comisario... El comisario Fruto Gómez. Lo amo. Lo amo. A su vez, eso me hizo acordar a un libro reciente, el último, con el cual se despidió de nosotros Ricardo Pilla, que se llama Los casos del comisario Croce. y trata sobre un policía del interior, un comisario retirado como Don Fruto Gómez, que recordaba cosas. Pero Don Fruto Gómez hacía humor, contaba crímenes en risa. Y Pilla, tantos años después, desde aquí, donde estamos nosotros, desde la ciudad de Buenos Aires, cuenta los recuerdos de un comisario y no son recuerdos graciosos, son recuerdos trágicos. Uno de sus cuentos, creo, una pobra maestra de Ricardo Pilla, se llama La película, y trata sobre una investigación que alguna vez hizo el comisario Croce buscando una película pornográfica que habría hecho y Martirón. ¿Puedes decir algo? Por favor. Yo estoy hablando mucho, a mí me cortan, ¿eh? No, me encanta, me encanta, Álvaro, que hayas dicho lo de primero porque me encanta desde Blanco Nocturno, que es donde aparece primero Croce en la literatura de Pilla. Me parece que Pilla el humor lo pone, pero lo pone en Croce, porque nosotros tenemos una tradición muy grande en el investigador más anglosajón, que es el de la deducción, el del pensamiento racional. El texto hipotético deductivo. Exactamente, ¿no? Como del Sherlock. Y él, más en la línea francesa, él pone a un tipo como Croce que a veces hasta se tiene que internar en un psiquiátrico porque se le va la cabeza y que es un tipo que no piensa tanto como que intuye. Él, viste, que siente que las cosas son de una manera, las presiente y hacia ahí va. Y me parece que ese es como un juego de humor a nivel literario que plantea Piglia con Croce. No creo que haya estado puesto el humor en la cosa en sí, ¿no? Por más que Croce, viste que tiene el amante de la bibliotecaria pero que se disimulan delante de los demás como que no pasa nada, digamos. Es risueño. Pero creo que el humor lo hizo a nivel literario poniendo un personaje todo lo contrario que podría ser un Borges, un Bioy, ¿no? Ayude. Sí. 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 Gracias.